¡Suscríbete al canal! 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 para que nos comente cuál es el panorama aquí en la provincia de si van a acatar o no esta paralización. Bienvenido a TV Perú. Sí, por el momento del día de mañana nosotros acá en Vídeca vamos a prestar un servicio normal, lo que es taxi, taxi, estación, conocido como colectivo, masivo, personal. Vamos a prestar al 100% de normalidad para todo el público. ¿Cuántas unidades es que van a circular con normalidad en estos días de paralización? Entre todos los sectores tenemos algo de 47.000 unidades de servicio público. Todos vamos a prestar servicio. Con total normalidad. Ahora, la situación sabemos que es bastante crítica respecto a las extorsiones y cobro de cupos. ¿Se ha registrado o se reporta algún caso aquí en este gremio, señor Villa? Hay extorsiones en forma aislada, los que roban las motos, los que roban los autos, ¿no? Y te extorsionan para pedirte un dinero. Eso sí existe en Lima. No podemos negarlo. Entonces, esto a nivel nacional se ha agudizado totalmente el tema. Pero aquí en Ica, ¿se ha reportado algún caso? Sí, hay varios casos de ese tipo. La policía lo maneja, maneja información sobre ese tema. Ahora, como gremio, ¿alguna medida que han adoptado por su seguridad? Porque ya la situación se está desbordando, como usted dice, en Lima y en otras regiones. Sí, internamente nosotros manejamos información interna. Tenemos comunicación permanente con todos los servicios que prestamos acá en Ica. Bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje a los usuarios de este anuncio de paro? Hay muchos preocupados con incertidumbre respecto a esta paralización para el jueves 10. Acá indica que el usuario esté tranquilo porque va a haber servicio con normalidad. Pero a nivel nacional nosotros estamos pendientes y atentos a que esto se solucione muy pronto. Porque en caso contrario también vamos a acatar paro a nivel nacional ya. Porque ya esto es... De no ser escuchados. De no ser escuchados. Claro. No nos están escuchando, no están tomando las medidas necesarias. No de ahorita, hace rato, que esto ya debieron corregir esta situación, pero hasta el momento no hay nada. Entonces, estamos atentos a toda la información que manejamos a nivel nacional. Ok. Muy bien. Gracias, señor Villa. Declaraciones entonces del vicepresidente de la Asociación de Conductores Profesionales aquí de la provincia de Ica. Regresamos a estudios. Regresamos a estudios. Regresamos a estudios. Este es el consejero de la ultra. ¡Gracias! barrio higitán hirón gaja marikad cuadradia su cauján chancay marca higitan policía para ya vaya yo no bregon pablo patung pusin maranit cupar catóntana kitain nyanja extorsión lura huid luntata huid kiki parec además a chauine en jacka pata placa huid goto chat nyan conecta y pingarek ispao maug mototax apnacht irinak ya napt apgit sáshach ukezitan agapad ukatakir hakaru katuntas irakín uka campuri usen policía palya palya poze hau anekar jespizin uke petandias irakín uket hank akior tapgarekin obregón pardo cupar upamaya katuntas irakín policía palya palya yatian irakín mototaxi apnacht irinakar extorsión lura huid kallat apkaneu sas trujillo marca ujitana policía palya palya jacaturarakita y naka uchapirinakateja akiri los planchadores de chicago cotochata ñanjanak taipin kirinakaru cupanakasti extorsión lura huid kuchanip jarekis pahua akanchirinakaja yatianip jarekina segundo alonso calderón martínez ucamaruza estuardo ángel garcía sánchez cupanakapi katuntayas irakitaina akama kuchanchawi katokasina akir kuchanchawisti planchanyata samichanyata tallerata hake paulura rakitaina cupar usti extorsionata mensajinakua katokt rakitaina ukanpi cupar usti mayip jarekina alok kolke hanite kolk churkita antaha naruhi huayamama uilama simaru sasapi a kachkarekitaina panpachachachanakaja katurata sindi cupanakaja kuna pachateja akka irnakanyutaru sarasipkana ukan katuntayasip karekitaina panpachan nakasti kitkamarkata policía utakamau apatap karekina ukanwa yatkatayasip karekiwa ukamau akiri yatiawi purtani waraki hilatku liakanaka kunhamte hakama kanchawi nakaha utkaskakiu ya makisa uksatoka ujitaina kaisa truhilyo markau hitanaka utkawarakitaina yatiawi impihichakucha maicht apkanyani ukamapi arunpachansti kibka wali thayapuni usasina yatani pkareki kaisa pusi waranka laramata wali patsha ujitana pusi waranka laramata wali patsha ujitana ukansti tunka kimsakal kuni grados bajo cero uka kama upurini taipisat pasita viernes tunka mayan urukama ukamu asenami tokit pachaja yatia nira kina chupika saminki usasin ukan pacharakiwa tayasa taitani rakini pusi tunka kilómetros maha pachan ukamu waira tatpuni uchamampi taitani kenaia hakenait atarakini ukan pacharakiwa kibka arunpachansa tata tayapunini ukatsti lupisa tata lupatarakini akiri yatiawi ha kankanansi kanaistata agaraki taypisata suni toketa ukamaruza ainaistoke ujitana suyusata apurima cusco lima ukamaruza puno sulka suyu hitanakana indesito ketpachaja hawilt aniraki sulka markata eke inchawi nakar ukunam tatanakateja anjpacha markachiri nakar uñganyata keja wakiseja ukanaka a mui no kak masasina hichas diatia wimpi mait apkanyani bolivia suyu kama pura tanyani uksa suyuta hacha agiliri maikuja mankanya nakahani aksu nyataki peru kamaruza brasil jorpana kana soltado nakuan axurakitaina chakansa uksa suyu hitanak combustible ukan pacharaki kolkaisa pisek taska kiwa ukatpi uksansti peru suyusata sules kolke niasa estados unidos suyutas paja dolar kolke apnak hapkara kiwa ukañani nanakast fuerzas armadas upanakaru waliatist apt korpau hitanakual unhapkanya patak uksa suyut mankanya nakap hanap zunlaik bolivia suyut hachakiliri malgok ukam amuyi uksa suyun akham kolka sanjaman ibtatat uka marus mankanya nakap apsusita nakapat suyusat hak asuyunakan uchapau sarakin brasil peru uka suyun akan mank anaka patihil hatatak ukat hichorun hilamp alap jiwas arruzanak poyo walpa aichanak aunanak wakai chanak kunate jiwas mank anaka sanjanipa irak atakirak ukat brasil ukamarak peru suyun akarus mank anaks apsuparak uka marus bolivia suyun combustibles kolkis pisektas kakiu zapakutis bolivia suyun kolkis hanchamanis kakitapat yakak margachirinakaj algerinakampis estados unidos suyut dolar kolketsipans peru suyut suyut sules kolkis turkaki pañata kukat ima sinyatekis apnek aprengwa peru suyu saru kut anip hañani wanka yo markakama puret añani juninto keta dirección regional de agricultura ukataypi ujitata suyu sanuk ui sunurupa amtas kipana suyuka suyu ujitata punchawi apas kipansi conferencia de prensa ukao apasiskaraqui anchagua pedro tinoco yatir masisa uka tampeja yatia nini camisaraqui pedro aruntas iñani gracias muy buenas tardes este viernes 11 de octubre con motivo del día nacional del cui en la ciudad incontrastable se va a realizar un festival regional con la participación de numerosos productores de este animalito que se cría también en el centro del país estamos con pablo canales presidente de la mesa técnica regional del cui quien nos va a dar a conocer los detalles de esta actividad que tal muy buenas tardes estamos aquí desde la provincia de huancayo de la región junín el día de hoy estamos lanzando nuestro evento en una conferencia de prensa donde este 11 de octubre vamos a celebrar el día nacional del cui y nuestra región junín no es ajena a ello y vamos a estar con nuestras organizaciones productores promoviendo en un festival gastronómico el tema del consumo de cuy y para ello estamos teniendo platos innovadores platos gourmet en este caso cuy al horno pachamanca de cuy chicharrón de cuy también va a ser enrollado de cuy y así otros platos más que vamos a poder ofrecer a nuestros a precios módicos seguramente un cuartito vamos a dar a 15 soles un precio de productores para poder promocionar y llegar a muchos consumidores más que nada celebrando el día nacional para poder compartir con nuestros visitantes ahora cómo está la actividad de pecuaria en torno al cuy aquí en el centro del país se ha incrementado se ha incrementado la producción anteriormente éramos 2.000 productores hoy en día estamos llegando a los 3.500 productores organizados en cooperativas en asociaciones también a través de la mesa técnica regional del cuy estamos invitando convocando a más productores para que se sumen a este trabajo se está trabajando mucho en la mejoramiento de razas también tenemos las razas líneas hoy en día estamos promocionando el cuy como se puede decir calato no esquina tenemos animales ya mejorados estos animales no solamente es para consumo sino que estamos promocionando el tema de turismo hay granjas ya que están están ofreciendo el tema de turismo en gastronomía y exhibición de animales bueno donde se desarrolla este festival aquí en la dirección de agricultura vamos a estar el día viernes 11 a partir de las 8 de la mañana 9 de la mañana iniciando este gran evento invitamos a todos nuestros hermanos de la región junín bien entonces todos están invitados a participar de este festival regional del cuy aquí en la dirección regional de agricultura de junín ubicada en el distrito metropolitano del tambo es la información que compartimos con ustedes a esta hora del día de la región de la región de la región de la región inseminación artificial transcervical uca método lura wimpi ministerio de desarrollo agrario uca emperes riego hakeep hataynau patung pescan cabra uiwanagua wachwiaña uca uiwa kajuna castraza pura alpino francés uca castana karakiwa alta calidad genética bica qus spoták hasta who's a implementing uca uiwa火 kajuna kasti yanab adakini wacholsized kakinya cabra uiwanag members picturesca kanya suyus patina uca marusa yanab haatarakini ukusta at-aichampe licua lute thany patadi u uca mat DIUwira flagrasa halakia ispa uca muiwanagua wachoyebki uwca naka ha ualear a mancha Proyecto Caprino Procap Desarrollo por el Instituto Nacional de Innovación Agraria Estación Experimental Agraria Donoso Huaral Checaohana Desarrollo por el Instituto Nacional de Innovación Agraria Desarrollo por el Instituto Nacional de Innovación Agraria Desarrollo por el Instituto Nacional de Innovación Agraria Desarrollo por el Instituto Nacional de Agraria Cushuru, hanukasahyaita mankasti, hakisirakiwa kotanya nakana, kaukirinakateh kimsawaranka hila metros lamarat alahsaru suni tokenakanki, hakisirakispawa hallupachanakana. Janipas Irak patakirakiwa, ukat walhawila masinakawa patapampa suni tokenakana suyusana ukat chamachurasiri mankampi sartasibkharaki, hichamaran alapas dunka tatunka payani soles kolherua makiloh alahasiraki. Takhe usunakatakeu, diabete tak, uka usutak, chuimatak, presionatak, kaser, takhe kunatakeh wali kusapine. Cushuru yaita mankastisianobakteria ukarakiwa, nias morokonaka, yuhlu ukamarakiwa, wali estudios pelkauyat hatatanakan stiyatisirakiwa, kunateh korsuyat kushuru yaita sti walh proteínas chamachurasiri ukanakanirakiwa, kaukirinakateh kalcio, hierro, nias wanko aichakaspas ukama. Cholkenchasir mank aneo, proteína nakat, alyog porcentajeo, ukamaruz hierun, kikiparak, vitamina nakan, mineralanakaneo, ukamaruz kunaiman usunakat harikara sirakispa, kunhamateh kolesterol uks haniwa sartaikara kispati, ukamaruz tumor uzu kancir usunaksa harikara rakispa, kunateh mastokarbolina ukaniraki. Ukamaruz kaksu wal turu charaki, kikiparaki, lahwey ukanaksa, kunateh kalcio ukamarak fosforu ukanakani ukaata. Ukamarhamasa, wali kuzarakiwa anemia tuka usutaki, ukampirus estrenimiento jipil usunakataki, kikiparaki, harikara rak moko usunakata, ukampins usur warminakarusa yanaptaraaki. Chakanz hilpacha hijach wa wana karu yanapt ab, ukao surayinais aintek ukamaruz hilaab kanyapatekig, akaman kanyak husayanapt iz. Uka lya i tamorok uluhlu nakast haniraki umostakis cha pakaakisa, ukamaruz lupimpis huwal lup suyasis kaspa, kunateh ukan biuhiltaraki, kikiparaki, maramaranaka okotanya na kanu wanya skaspa hal purjata nyapkama, ukan halu ukanakampi mayampi hak taraki ispa. Cushuruaidampex licitkaltuibhait asisbagh licitkalturwaran uqamarus albergitampis pikantitz lurd araktay adereest uqat nias kuna segundo kisbas uqamaybhait Cushuruliaidamang ast kunai manat manght asirakispa uqamch uqpachas manght asispa hanukasah katian kamasbhait asirakispa Hichuruna cang postres ukanakatekeh aptas jaraki Ukamarak walha patapampa suni tokanakana mangas jaraki suyus pachana Suyas irakiwa peru pacharu uka suma mangah purispa Inajay ankaja suyunakarus mantarak ispa Kunateh wa kisir nutrientes chamchuraziri ukanakan irakiwa Kukcharusa furt apkareaktana imararuna yatiyawinakambichakucha samart anyani niyawa No kanchu kichawinpisa kutani panyani